MESA POLÍTICA MESA POLÍTICA Es correcto. Y pues obviamente es un político con una gran trayectoria, es uno de los que también impulsó la izquierda política en Quintana Roo. Y hemos notado que recientemente, como diputado local, ha tenido una actitud pues completamente distinta a cualquier otro diputado dentro del Congreso. Eso cobra relevancia e interés periodístico y por eso precisamente lo invitamos. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y por supuesto mis compañeros y amigos, colegas, Ángel Ramírez Hernández. Buenas tardes. En primer lugar, buenas tardes. Y en segundo lugar, las chivas. Javier Chávez Atasca. Yo ya estaba eliminado. Buenas tardes. Muy a gusto aquí, en esta mesa, aquí en Chitumal, la capital de Quintana Roo. Así es. Todo esto, pues obviamente... También está contento, ¿no? Es de los que estaban contentos ayer porque el chivo los eliminaron a la América. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Y bueno, como bien dijo Javier Chávez, estamos en Chitumal, Quintana Roo. Grupo Contra Punto, Cancun Channel, Contra Punto Noticias y Chitumal TV. Pero no tener fallas, ya cambiamos la empresa de internet. A ver, dicen que esta es mucho mejor. Vamos a ver qué tal funciona. Pero bueno, vamos a empezar el trabajo. Buen provecho. Gracias, gracias. Aquí la dinámica es que el que no habla, come. Y ya después el que come, le da el deseo de la palabra. En fin. Recientemente, Julián Ricalde Magaña renunció, por decirlo de alguna forma, a una comisión. Que pertenecías dentro del Congreso, una comisión que estaba viviendo precisamente el desahogo de todo lo vinculante a esta consulta que se hizo en la elección del 2022, de junio de 2022, donde la mayoría de los ciudadanos de los municipios, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Cancún, dijeron no a Aguacán. Aguacán es la empresa que le presta servicios concesionados de agua potable a los habitantes de estos municipios. Y digamos que se empantanó en algún momento este asunto, se crea esta comisión precisamente para darle agilidad y veracidad a los resultados. Pero dices tú ya, ya se hizo lo que se tenía que hacer y no hay más avance. Eso habla obviamente de una congruencia legislativa como tu responsabilidad que tienes. pero también denota que algo no está bien, no está sucediendo cosas que escuchamos que eran promesas de campaña en su momento y que tienen que ver con los intereses económicos, sociales y políticos del quintanarruense. Desde el año pasado, ¿cómo nace esto? Yo estoy en una de las comisiones, en la Comisión de los Órganos Autónomos, algún ciudadano envió, de hecho por dos días, o más bien dos personas diferentes envían escritos al efecto de pedirle al Congreso que haga algo en relación al tema de la consulta que se hizo el año pasado. Sí. En el mismo día donde fuimos electos, para ser exactos. Y las iban a desechar bajo el argumento de que no teníamos competencia para resolver ese asunto. En principio, el legislador, el trabajo material del diputado es legislar, evidentemente. Pero hay una parte que es representación. De hecho, de los tres poderes que hay, el único que es representante popular como tal, es el poder legislativo. Es decir, desde el principio, un régimen democrático representativo, el poder legislativo, es el poder que tiene esa parte. Entonces, ¿cómo vas a desechar? ¿Por qué? ¿Por qué la gobernadora no? Si también fue electa popular. Constitucionalmente, nosotros representamos al pueblo. El judicial interpreta y, en todo caso, difiere, dirime, dirime los conflictos de ley. Y el titular del ejecutivo es el jefe del gobierno. Es el administrativo. Administra el gobierno. Un apunte, en los primeros meses, al inicio del periodo de la niña nueva, se autoriza la concesión a Huacán, abarcando solamente Cancún, donde estaba Puerto Montt. Y las mujeres. Y las mujeres también. Y, en 2014, creo que fue en diciembre, con Beto Borges, también se amplía la solidaridad, se amplía la concesión. O sea, el Congreso del Estado fue. Sí, sí tiene participación. Claro. A ver, el asunto es, está haciendo la historia, va más rápido, de mi parte. El caso es que el año pasado, en comisiones, van a desechar estas dos consultas, propuestas, solicitudes de ciudadano. Y nosotros dijimos que no, Hugo Arda y un servidor nos opusimos, porque si bien es cierto que pudieran no ser competencias, pero sí son representantes. Entonces, eso no puede quedar en un limbo. Es decir, ¿cómo ayudamos a que esto sea vinculante? Así empezó la historia y empezamos a... O sea, la historia era generar que esto fuera vinculante. Así es, generar de que fuera vinculante y el Congreso lo iba a desechar, así, de forma tradicional, lavándose las manos, y no es competencia de nosotros. Es decir, para quienes nos están escuchando vinculante, es que esta decisión por la que vota el ciudadano, al final de cuentas, no se quede en la impunidad, sino que tenga esta resolución de poderlo quitar. Se haga conforme a derecho, se haga libre. Es parte de lo que se tiene que hacer. Bueno, es así como nace la idea de generar una comisión. Ya estuvimos empujando, estuvimos empujando. Después me hace la comisión, y como decimos en términos coloquiales, se pillan a Hugo, sin ninguna razón. Que además te quiero decir que en la Hugo Copo, solo votan tres. La bancada de Morena, que es la más grande, la del Verde, que le sigue, y la del Peté, que es Hugo y la compañera Alicia Tapia. Todos los demás entramos con voz, pero sin voto. Entonces, lo plancharon. Lo plancharon, ¿no? Dos a uno. O sea, dejaron a Alicia Tapia y a él no... No, no, Alicia Tapia no está. ¿Tampoco? No, estaba la compañera Alfonsina, que ahora ya regresó la titular, y ella ya no está. Sí, ya no está. Está Yohanet, y está Hilda Shish. Una de las primeras... Ah, y el que la preside, que es Aldana. ¿Humberto Aldana? Sí. Humberto. Una de las cosas que nos llamó la atención es que tres de los cinco diputados no viven en zona aguacal. O sea, de entrada nos cuestionamos, porque tendrías que somatizar, ver, vivir los problemas de tus representados. Claro. Y Hilda es de Otompe Blanco, Yohanet de Puerto Aventuras, y este... Y para el caso de la compañera Alfonsina, pues están bien de acá. Entonces, tres de cinco no están en la zona... Esa fue la primera. Entonces, se puede comentar que no conocen, pues, la sensibilidad que... No suben la problema. No suben la problemática esa. Ella es de Moreno, ¿no? Alfonsina. Alfonsina. Vive en el sur. Bueno, dejémoslo así. La verdad, ni yo sé, ni yo sé de O. Bueno, esa fue la primera cosa que nos llama la atención. Dice, bueno, pero no importa. Yo pedí en esa sesión que reconsiderara y entrara Hugo. Además, es un personaje estudioso. Claro, es abogado. No pasó. Fue aquella foto del gato partismo, ¿se acuerdan? Que como protesta él, este, manda a hacer las camisetas y ahí. Ha tomado la foto del gato partismo. Ah, sí, sí. Bueno, y de allá, este, de forma unilateral, el presidente de la comisión, Altana, hace un calendario. Y en el calendario presenta capa, que fue así como lo más revelador. Que desveló algunas cosas, como que, por ejemplo, durante el tiempo de Roberto Borges no hubo ninguna sobrevaluación. Entonces, vamos cuidando algunos datos, otros datos que nosotros tenemos de otro lado. Siete mil millones de pesos en deuda de infraestructura. Y empezamos a estudiar, a hacer el análisis de esto para hacer los tituladores. Tú recordarás, Jonathan, ustedes, este, Javier y María Ángel, son periodistas y llevan la historia de la modicia. La narrativa que veníamos arrastrando. Bueno, si se va a Huacán, nos lleva el corazón, este, orejas en manos. Y, obviamente, la vida en manos. Ese fue el miedo, ese fue el petate en muerto, como que estuvieron asustando a los Quintana Roozas. Y nadie hacía nada. Después, cuando nosotros entramos a analizar y vemos que no es verdad. Y que, además, cuando la segunda reunión que tuvimos con la gente del Yecro esbozan que había una sentencia. Y la sentencia decía que había responsabilidad administrativa de los municipios en cuestión, del gobierno del Estado y del Congreso. O sea, ahí está ya. Ya es un asunto legal que, en algún momento, alguien puede hacer valer esta responsabilidad. Lo que más queda como sentencia. Y de ahí viene una serie de reuniones. Empieza una reunión fallida en Benito Juárez, donde dice, donde los funcionarios que fueron, no sabían ni a qué fue. Así le comentó, entonces, que no conocían el caso. No sabían para qué nos citaron. Y todos nos quedamos presentes aquí. Luego citan al Tecro, el Tecro se cancela. Luego ellos le cancelan al Tecro. De tal suerte que la última reunión que tuvimos fue el 2 de mayo. Y esta semana llega el 2 de junio. Y pasará un mes sin actividad la comisión. Ni reunión, ni se creó un chat. En el chat el único que manda información soy yo, hasta que dije, no tiene sentido. Están administrando el conflicto o no tienen interés. Y no están los actores que debieran estar. Y me parece que, en mi caso, ya de claridad de qué es lo que se debe hacer. Además, a contar y ya terminando esta parte, yo hablé con la gobernadora y me dijo, Sí, Julio, vamos a hacerlo, no queremos darles dinero. En eso coincidimos todos. No a la rescisión unilateral, en la cual teníamos que indemnizarlos. Pero se retiramos, ¿no? Sí, claro. Aquí lo importante es ver la acusión de fondos. ¿Quién va a decidir que se active esta comisión? O sea, si hay la voluntad política de la gobernadora Mara de Sama. Y sobre todo, hay una expresión de fortiduría, ¿no? Si quieres que algo se resuelva. Nombre una comisión. O que no se resuelva, ¿no? Eso es decir, Napoleón. O sea, Napoleón decía, si quieres que algo suceda, nombre una comisión. Claro, y aquí estamos viendo que está empantanada porque no hay, digamos, alguien que la active. Y tiene que ser, según la tradición en este país, desde el Ejecutivo. Yo creo que aquí hay, lo que yo veo es una simulación, finalmente. Porque la decisión, la decisión no la toma, la toma el Congreso, pero a partir de una decisión ciudadana. El ciudadano ya votó y ya dijo que no lo quiere. Eso es lo que yo veo. Porque hay una problemática. Pero yo lo que aquí veo, y lo veo mucho en la decimoséptima legislatura, es la que está ahorita en función, esta parte de la simulación, el de querer jugar, lo que decían, ¿no? Si no, pues, que era una comisión. Con aras de no resolver. Porque si la voluntad política está, es tomar la decisión junto, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que esta legislatura hay temas, por ejemplo, como el tema de la iniciativa de ley ciudadana de protección de periodistas que Javier, Graciela y yo hicimos, ahí está en Pantanal. Entonces, vemos que más allá de tomar decisiones, es una simulación y querer seguir jugando y llevar esto hasta donde... ¿Cómo debe haber sido todo? A ver, porque se vota el 5 de junio, el 2022, vota la gente, la mayoría vota en contra de Huacán, de los cuatro municipios. ¿Y qué debió haber sucedido que no sucedió? En lugar de formar esta comisión. Lo que debió haber sucedido es que alguien tomara la iniciativa, la batuta, coincido con Javier. ¿Alguien te refieres? ¿Algún diputado o a quién? La gobernadora. La gobernadora. Bueno, en ese entonces no era ella, era Carlos Joaquín. No, pero sí, claro. Pero ahora que ya está la gobernadora, ella, digo, a través de quien ella determina, la propia capa que es la entidad supervisora, que empezara con la consejería jurídica, llamar a los municipios a hacer un análisis junto con el Congreso, de hacer un equipo, un trabuco, como dijéramos, para empezar a hacer actos jurídicos. Como los municipios tienen responsabilidad, pues Atenea, con un despacho, que inclusive trabajó este tema con Juan Javier, que metieron una queja por... Cuando ella era diputada y Juan era presidente. Sí, Juan por desigualdad. Y al final, la síndico se desiste, pero la síndico no tenía mandato por parte del ayuntamiento, son requisitos inecuados para tener legitimidad en este asunto. De tal suerte que ahora el ayuntamiento decide, este ayuntamiento, proseguir con la queja. Y esta se hace ante este órgano administrativo contencioso. Sabemos inclusive que ya hay una primera resolución ahí, guardada, desde antes. Así, guardada. Ahora, ¿qué logramos en el poco tiempo que la comisión... Bueno, primero que haya alguien viendo este tema, de hacer realmente efecto la voluntad popular. ¿Qué logramos? Ponerlo en la agenda. Porque la prensa empezó a acusar de recibido el mensaje, de hacer lo propio, y le preguntaron a la gobernadora. Y la gobernadora dijo, sí, está en la isla Simán, pero no les vamos a pagar un peso. Lo vamos a hacer con cuidado. El municipio de Comilamujeres ya empezó a hacer acusar de recibidos. ¿Y los otros no? Nosotros no. O sea, ¿saben que hay una resolución ya guardada? ¿Saben el contenido? No, no la sabemos. ¿Quién la sabe? Pues el que la hizo. Nosotros hemos imaginado el sobrino de Pati Sánchez. Tengo que contar eso, ¿no? Y sabemos que está ahí. Y está ahí. Y quisiéramos saber. Ahora no sabemos de qué se... ¿Y qué se necesita para sacarla? Saber, enterarse... Ya en el caso de la mujer ya solicitó. Ya se solicitó. Ahora hay un ingrediente que hay que analizar. No sé si tenga algún tipo de influencia, pero política todo desepoca en el mismo mar, ¿no? El tema Maribel Villegas. Ella impulsó, pues, esta consulta pública. Y si se logra que saquen Aguacán, puede ser algo que sea una bandera de campaña de ella. O sea, si tenga la influencia, ¿cómo lo vea su opinión? O sea, que el asunto es más político que... Se entiende perfectamente. Yo creo que coincido con Javier que pudiera caerse en la tentación, ¿no? De este asunto que es de forma. Pero, en el fondo, este tema es mucho más grande que la gestión de Maribel. Hay que reconocer que llegó a este punto. Y que ahorita, pues, debería banderarla. Y extrañamente... Está alineada. La dejó. Está alineada, ¿no? Sí. O sea, la dejó. Porque, pues, si se asume que ese es el fruto de su trabajo, pues, ¿por qué no seguirlo? Claro. Yo escuché, inclusive, una declaración que dijo, no, que será un tema largo, que... Ya. Bye. Pero eso hay que seguirlo. Tengo un ejemplo concreto. En Isla Mujeres, hay días en que no tienes agua. Ese es el problema fuerte. El problema terrible es que no tienes dónde conseguirla. No tienen reserva. O sea, no tiene una cisterna, un tanque elevado. No hay pipas. No puedes adquirir una pipa. Tienes que contratarla en Cancún, pagar el costo onerosísimo. Sí, claro. El transporte en el ferry, el líquido, el que regrese. O sea, es incosteable. Pero en Cancún también en muchas zonas se va el agua. Ah. O sea, me inscribí al tema de la mujer. En Cancún en muchas zonas se va el agua. Pero hay pipas, hay forma. Ahí no tenemos forma. No, no. Eso es lo que es más grave. Entonces, de pronto... O sea, la forma es pagando, ¿no? Y es costosísimo. Pero, ¿qué va a pagar? Pero, pues, imagínate. ¿Los hoteles? No, pero si no hay agua, no hay agua. Claro. O sea, es que no hay forma de que si ellos no tienen... Porque a nosotros nos abastecen a través de un ducto submarino. Y luego se queda sin agua. Y el ducto tiende a flotar. Entonces, con cualquier cosa, una ancla, una marejada fuerte, lo revienta. Porque además es viejo. Y no tienen otros. Y luego la gente dice, es que me están cobrando aire. Y es cierto. Porque cuando las tuberías, por una cuestión de física, no tienen agua. Cuando vuelve el tandeo, cuando vuelven a inyectar agua, pues lo que va empujando es el aire. Y lo que está sonando, y lo que está haciendo mover el heridor, es el aire. Y luego, bueno, te puedo hacer una lista interminable de cosas en lo que Aguacán incumple. Pero además ahí está la voluntad popular expresada. Excepto en solidaridad, que curiosamente la ley de participación, si una dana te exige el 35, 36%, no se alcanzó porque el nivel de votación fue menor. Claro. O sea, tiene más requisitos, este, hacer vinculante, ¿no? Una consulta que sacara un diputado electo. Algunos ganan por 20% de votación. Claro, ha pasado en Cancún, diputados federales, del 20%. Sí. Entonces, ¿cómo la ley de participación ciudadana te pide el 35%? Eso es lo que pasó en solidaridad. No otra cosa. Ahora, también solidaridad es cuestionable, el asunto y la propia Lili Campos, que la presidenta lo ha dicho. Porque prohibiéndolo el bando de policía y muy gobierno, en el 2014, cuando renuevan, renovan, o no van, que es el término legal, el contrato Aguacán, con nueve años de anticipación a su vencimiento, y lo dejan para que fenezcan en 2050. Esa es la herencia. Esa es la herencia de Roberto Borja 1. Y ustedes recordarán los 1.050 millones de pesos de Aguacán de contraprestación única, que una funcionaria apretó el botón y se fue a dar. Aquí lo lamentable es que, sí, se puede decir herencia de Roberto Borja 1, pero muchos de los personajes, actores políticos, que estaban en el cabildo, en los cabildos, que están actualmente, que son funcionarios, hay diputados de esta legislatura que firmaron. ¿Y eso no? No, no. Sí, Guillermo era, pero no de diputado. No, era, estaba en el cabildo. Pero estaba en el cabildo. Sí. Y hoy es diputado. Ah, sí, muchos, muchos. ¿Anna Pati Peralta? Sí. Muchísimo. Y así, muchísimos. Y hay una, se crecía un silencio, este, pues, tenebroso, porque nadie explica nada, nadie dice nada, y precisamente, el hecho de que, de que tú hayas hecho este tipo de declaraciones, llama mucho la atención. Se puede retomar la explicación más tácita, pero también, al mismo tiempo, se puede entender por qué Julián Ricalde actuó así. O sea, tú abandonaste el barco o dijiste, a ver, yo ya no tengo nada que hacer acá, porque no hay nada que hacer en esa comisión. Es decir, esa comisión ya no tiene razón de ser. No, no tiene razón de ser. La comisión es especial y transitoria. Así se llama. Sí, por lo específico y por el tiempo en que deba cumplir su mandata. Sabrás que en el Congreso hay más comisiones que hay diputados. Hay 26 comisiones y 25 diputados. Entonces, esta comisión es así, especial, para el caso Ocal, y transitoria. Así que cumpla su cometido. ¿Hay un tiempo perentorio para eso? Es decir, Pues mira, si no hay un tiempo perentorio, debe haber un tiempo razonablemente lógico. ¿Por qué es transitorio? Hoy es el último día del segundo periodo ordinario del primer año. Es decir, el 50% de nuestra actividad de esta legislatura fenece el día de hoy. Es verdad que queda la permanente por los tres meses, pero como legislatura, como pleno, hoy es el último día. Bueno, y ya no se resolvió. Debía ser el 30 de mayo, que dice la ley. Pero como los amigos del Verde tienen sus, ellos llaman sus congresos los miércoles, que es la pasarela corcholatera, llevamos casi un mes solamente sesionando y haciendo comisiones el lunes. Hoy hay dos sesiones y vaya. Entonces, ¿cuándo, cuándo van a trabajar? Esta puede ser, escúchalo, a buen recaudo, dijérame una. Puede ser la legislatura del rezado. Es una velocidad con que metemos iniciativas, pero ve, ve este, como aguacán, no sale el agua, no salen, no salen las, las leyes. ¿Cuál pudiera ser la salida? ¿De esto? ¿De esto? La ruta. ¿Y tarde? Mira, la ruta tiene que ser así como lo expresé. Yo creo que la gobernadora, como líder, o sea, tiene que tomar el timón la gobernadora y deciden que agarrar este asunto. Y además, porque además es el, en términos de aparato, de posibilidades, entonces es el que tiene más posibilidades, ¿no? Claro. De lograr un buen equipo de trabajo y con el liderazgo llamar a ayuntamientos, ustedes o quieren su limosna, y llamar a este, al Congreso y hacer lo que se tiene que hacer. Y se acabó. Julián, ¿es la disidencia dentro del Congreso? Es decir, es el que va en contra por razones de no seguir una línea como se acostumbraba o se acostumbra. Pues es que yo, si a lo mejor si me dicen y me hablan de una línea. Mira, yo trabajé con Carlos Joaquín y era tan fácil de decir, a ver, Jonathan, ahora toca hacer esto. Lo hacemos, jalas o no jalas. pero hay noticias de algo que tenemos claro. No, oiga, gobernador, José Velo, pero, ¿tú qué piensas? O sea, es pregunta y de respuesta otra pregunta. Si aquí la línea es ¿saben qué? No podemos. Es material y jurídicamente imposible en un sexenio. Vamos a tratar de hacer otras cosas. Bueno, pues uno tampoco está obligado a ser un tonto útil, ¿no? Pero no es el caso. Aquí ni siquiera te han dicho y la línea es esta y tranquilízate. Y lo que sí veo es que Humberto Aldana, y lo he dicho públicamente, está administrando el tema. O sea, sus razones, me dijeron hace poco que había tenido un problema de salud la mamá, cosa que ojalá todo día esté bien y adelante, pero hay cosas que tienen que, el show tiene que continuar. Y además tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos poco tiempo, este, ahora yo no sé cómo vas a reunir a la gente, porque además le tienes que entregar cuentas al pleno. Claro. Le tienes que decir oigan la comisión que se formó, estos son sus resultados, ustedes evalúen si funcionó, pero ya sabemos lo que hay que hacer. O sea, ¿qué estamos esperando? Y yo prefiero seguir tirando piedras desde afuera a estar sentadito esperando que me convoquen, a que me cancelen, a que no me den información. Entonces, claro que cuando le preguntan a un momento y dice, ¿quiere el Julio? Pues que se vaya. Qué bueno, pondrán a alguien más a modo ahí. ¿Qué te dijo Renano, la gobernadora, cuando hiciste la crítica por el evento en Cozumel, en la entrega a la medalla Ramón Bravo, que no debió haber sido el Cozumel, que debió haber sido el Isla Mujeres, que no tuvo las atenciones políticas obligadas hacia la presidenta municipal de Cozumel? Pues lo que todo el mundo ve y nadie dice, Jonathan. ¿Pero qué te dijeron? Nada. Nada, Renan no me dijo nada, la gobernadora no me dijo nada, además la crítica no es a la gobernadora, al contrario, estábamos creando porque si si te enteraste o si estuviste ahí la protesta y el desaguisado de llevar a la gobernadora algo que se sabía, no fue sorpresa, no fue sorpresa y todo por un espectáculo campañesco, porque al final eso fue. Pero eso lo sabía Julián Recalde. ¿Quién? Julián Recalde, o sea, sabía cuando se toma esta decisión de llevarlo, todos los diputados, los 26, saben de esto. 25. Y 5, perdón. Bueno, 26 con baja. Ajá. Y finalmente lo sabe y... No, es que en el progreso lo dicen el diputado. Sí, sí. ¿Y toma la decisión? Sí. ¿Sabes que hay un argumento que iba a ser rotatorio? ¿Cómo rotatorio? Que cada vez que se dé esta medalla se iba a ir dando en los municipios como uno... ¿Cómo piensas por Isla Manderes? Ya se hizo Isla Mujeres, empezó a Isla Mujeres. En Isla Mujeres se han hecho eso. Pero no en esta legislatura. No, no en esta legislatura. O sea, había pasado creo que 13 años. Sí. no sabía lo que... Por la pandemia. Ajá. en la opinión personal. Culpar, a quien te está dando las posibilidades y no te está haciendo la vida de cuadritos ahora. Ramón también tiene una historia coincidente en Cozumel con Mario Villanueva porque se estaba haciendo un muelle. Cosas muy insímiles a las que pasaron. yo... Pero además, Ramón, yo lo conocí, Juan amigo, amaba a la mujer, de hecho, muere la mujer. Sí, claro. Vivió, murió en las mujeres, yo tengo fotos con él desde niño, fue mi amigo personal, conozco su entorno, hoy venían en el carro platicando con Chilero, que fue su compadre. O sea, tengo cosas de Ramón. ¿Y su viuda no fue invitada? Es que María sí fue su viuda, pero no fue invitada. Nadie fue invitado. Es más, la oradora, Andréita, que la quiero mucho, fue un wikipediazo. No, la roja Wikipedia, porque además no lo entiende bien y lee que dice que una de las películas que hizo es El Tinto Obrero. Todos sabemos que es El Tinto Obrero, y el Tinto Obrero. ¿no? O sea, a lo mejor la inclusión. Porque Ramón hizo muchas cosas en su vida, trabajó en una tintorería. Sí. Oye, yo interpreté que tu comentario respecto a que no cuidaba a la gobernadora o no la cuidaron. Claro. Lo interpreté como un acto de caballerosidad de tu parte, porque realmente este, pues o no, así como que no se cuidó por ella, o sea, ella pudo haberse negado a asistir al evento, pudo incluso haberlo vetado por decirlo de alguna manera metafórica y prácticamente ahí tú le subrayaste alegóricamente que ella se dejó chamaquear o que ella se prestó para eso. No. Créeme que si eso hubiera querido decir lo digo. Sí, yo lo creo. Y no lo pienses así. No. No, no, no. Te voy a explicar por qué. Ese evento se pospuso para una fecha diferente a la que estaba previsto. es la idea de que se alineara con una serie de cosas que tenía la goberna de la goberna y hacer un día ahí con el central a la actividad y ese fue el asunto. El hacerlo no en un lugar cerrado como fue su toma de de protesta del presidente a la que asistí también porque yo invito a la no. O sea, no pueden decir que soy un opositor que soy un chingaquerito lo que no puedo hacer es comparsa y no pueden estar abaratando la política en Quintana Roo. Claro. Es un cortoplacismo por la forma frívola con que estos muchachos ven la política en Quintana Roo. Esa fue la crítica. Claro, claro. Y que además lleven a la gobernadora un acto abierto en donde todo el mundo podía acceder. Tan es así que la gobernadora hablaba y enfrente le gritaban los manifestantes y algunas veces con insultos. Ese fue mi enojo. Claro. Mi enojo es que estaba la clase política y la única cosa que había de Ramón sus compañeros de trabajo de más de 50 años Rita Xish estaba en cuarta fila. Me bajé y había una silla ahí. Creo que ni la identificaron. No, ni la conocen. Ni la conocían. Eso es lo que me molestó. Que lejos de ser un acto, una sesión solemne, la entrega de la medalla Ramón Bravo por todo lo que esto implicaba, no, era una pasarela, era un pretexto. Luego no nombran a la presidenta municipal por la rivalidad política. Pero, ¿y dónde acabó el oficio político? ¿Dónde acabó el oficio? No quiero decir la cortesía política. ¿Tu opinión respecto a la entrega de la medalla Maricina Sánchez? que haya sido algún personaje que no es quintanarroense, que hay mujeres quintanarroenses valiosas, tu propia hermana, por ejemplo, que tiene una historia. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé, no lo sé, pero ¿por qué entregárselo a Leona Vicario que ella tiene, ella, ya es parte de, de, el reconocimiento nacional, porque ella es una de las otras. pero, 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 pero ella tiene todos los, los blasones, ya tiene todo lo que tiene que tener. O sea, el reconocimiento lo tiene, no necesita. Es conseguir darle la medalla a Belisario Domínguez a Belisario Domínguez, ¿no? Ah, claro, claro, o a Miguel Hidalgo, o a Miguel Hidalgo, digo, caray, no, eso, eso, son cosas que no entiendo, no sé si se cumplieron a cabalidad, las convocatorias, tuve la, la suerte de conocer de muy cerca a María Cristina. Curiosamente, es, es madrina tanto de Licha como de Miguel y mis hermanas de 15 años. Entonces, hay una cercanía de la familia, este, pero, pues, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo, a ver, yo creo que si ellos quieren seguir por su mayoría, aplastante, haciendo las cosas así, y que haya compañeros y compañeras que se prestan aunque manifiesten una posición, por ejemplo, en el chat institucional, y te mandan en el privado, oye amigo, qué bueno que dijiste eso, o sea, o bien, y del no, yo no busco, no, yo no busco candidaturas, en esta etapa de mi vida estoy haciendo lo que me gusta, cómodamente, y a lo mejor lo haga peor, en el sentido que no me guste, para el tema del mural, también es un acto en donde Renan se quiere congraciar, ¿con este consultán? no, a ninguna de consultar, y además se congracian mal, la pueden dejar en evidencia de cosas críticas, inclusive, yo en ese aspecto no lo critico, te voy a decir por qué, porque Carmichel pintó a a don Chucho Martínez Ross, y luego pintaron varias legislaturas, o sea, hay una razón histórica para que ella quede plasmada, sí, ahí están, ahí están ahí las paredes, pero las formas no fueron las adecuadas, las formas no son las adecuadas, pero no tiene la culpa ella, claro, y además si tú ves la placa tenía falta de ortografía, sí, perdóname, o sea, pero ellos lo tuvieron que verte abiliado, ¿no? Es posible que sí, son cosas que nunca sabremos, que podremos tener indicios cuando pruebas, porque a lo mejor pudo no haber estado de acuerdo, en una de esas, en una de esas, sin embargo, te repito, a mí cuando me han cuestionado al respecto le digo, esta don Chucho Martínez, y esta media, medio congreso, ella tuvo que haber aparecido, me queda claro, pero no tan rápido, tuvo que haber un proceso como pasó con Jesús Martínez, yo creo que este tipo de situaciones va a seguir pasando porque estos funcionarios son políticos improvisados que no hacen tejido político, ¿no? Que precisamente entran al escenario porque quieren ocupar escaños, ¿no? Y pisando al otro, ¿no? Sí. Entonces, eso va a ser así, el problema no son ellos, el problema son los políticos que existen, que hay muy buenos que hacen tejido y que los permiten. Y ese es el problema. Nosotros traemos una disidencia. Gustavo Miranda, por ejemplo, que es muy bello. Así es. Pero además, ese es un, así como, un estirito cortado por la misma tijera, en algunos casos. Nosotros hemos hecho un grupo que disiente de algunas cosas de estas, de lo que nos han llamado grupo plural. Sin embargo, además, votamos diferente. Por ejemplo, Brahms votó en contra de la despenalización del aborto. Y se respeta eso, ¿no? Con tu valor, tu creencia. Y en otras cosas, votamos juntos, no tenemos una bancada como tal, todos están en sus bancadas. Pero sí hemos estado haciendo un análisis de las cosas y cada vez hemos estado tratando de incidir para mejorar en lo que se pueda, porque como decíamos, o les decía hace un rato, ya se acabó la misa. ¿No? Entonces, y ojalá podamos incidir. De hecho, le solicitamos a la gobernadora, que mañana nos va a recibir en audiencia, a las siete y media, la intención es manifestarle lo que nosotros queremos, la visión de nosotros, que además ella cuenta con nuestro apoyo y restricto, ¿no? Para que se hagan las cosas bien. y es un chismerío, son intrigas palaciegas, que en mi caso, con errores, defectos, o virtud, lo voy a mantener en mi misma posición, ¿no? y lo que no me guste, a guisa de inclusive estar equivocado, lo voy a manifestar. Porque además lo único que tiene hoy día un diputado es eso, la manifestación de ideas, ¿no? y que no puede ser reconvenido. Este grupo son cuatro diputados, ¿verdad? Son cuatro. Ricardo Velasco, de Morena, Hugo Aldaido, de El Trabajo, Guillermo Brambio Verde, y tú que eres como independiente, ¿no? Ahí votando. Bueno, no se ha compartido ni presidente. No se ha compartido ni presidente. El partido desapareció, el presidente se murió entonces. Oye, sí es cierto. ¿Concluyamos? ¿Qué les ha parecido este diálogo con Julián de Cali? ¿Se concluya? Muy fortífero. Y solo que en una, rápidamente, tengo una pregunta de primero. Fuiste secretario de Desarrollo Social, al inicio de la gobierno de Cali, va a hacer fórmula contra Juli, no alcanzas porque no gana la fórmula. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esa Secretaría de Desarrollo Social y la actual que recibe Pablo Gustavo de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Rápidamente, ¿qué consideres su evaluación? En principio, la pequeña diferencia de 800 millones de un programa despensero en donde más logramos un punto de acuerdo por unanimidad para que este muchacho no esté haciendo campaña para el verde. Pero sí lo está haciendo para ganar las denuncias. Esa oportunidad. oportunidad. Ahora, te digo, este es un programa con una visión de las denuncias. El programa de nosotros fue mucho más allá. Hizo casas. Más de 300 casas en la ribera de Río de Bona, en la zona cañera. Casas de dos cuartos. Nada que ver con lo que se hizo en Cancún de 36 millones. Ahora, se tenían 48 millones. Hicimos programas para las mujeres en el escaso tiempo que estuvo, porque el corte de un año nada más. Créditos a la palabra. Se hicieron huertos. O sea, innovamos, hicimos cosas, hicimos las caravanas. Nosotros creamos las caravanas de la Salud y de, bueno, en esa modalidad, porque cada gobierno hace sus propias caravanas. No inventamos el hilo negro. La única cosa es que se les daba ahí, digamos, desde antes, se les daba servicios de salud y de todo tipo. Llegaba el gobernador para sus gestiones y llegaba con el gabinete pues para la gestión de la gente y de gente que no era municipio. Este es un programa que reparte despensas. Así está. Veanlo, si no es así. Lo que se ve no se juzga, ¿no? Decía cuando la ve. Ángel Revinas. Me parece que ese tipo de situaciones va a seguir prevaleciendo, sobre todo por esta nueva clase política que está siendo improvisada, que entra con un desconocimiento total de hacer tejido político. El problema va a ser o el tope va a ser hasta donde los políticos que sí saben hacer política que hacen tejido político lo vayan a permitir. Porque finalmente como dice el calde vienen las denuncias pero luego las denuncias como son un poder muy fuerte no van a tener ninguna repercusión. Depende de quién la ponga y con qué intención. Pero no hay la voluntad política. Yo pensaba lo mismo yo pensaba lo mismo cuando metimos la excitativa para que se sea un punto de exhorto ¿no? Para que este secretario no esté haciendo eso. Y sin embargo mi sorpresa fue que se votó unánimemente. Entonces miré a ver así al Senado y dije ¿quién mató a Julio César? O sea ¿quién dio la orden de matar al César? Y me dijeron no, está bien. Esto es un tema muy interesante porque acuérdate que la política es un tema de flujos y contraflujos. Y en los mismos partidos tienen como al final están peleando lo mismo pues vamos a ver cosas diferentes. Pero yo estoy cierto de que no va a sobrevivir mucho tiempo esta forma de hacerlo. política es hacer el gobierno. ¿Quién la va a bajar? Sus propios excesos. Sus propios excesos. ¿Y el cambio seccional? Porque además porque si fueran cosas buenas van a trascender. Como no son cosas buenas con el cambio seccional que no sabemos que va a ocurrir. Tú sabes que yo abandero la causa de Marcelo. Y he denunciado además lo que es de obviedad la cargada la nomenclatura a nivel nacional está con con Claudia. Y yo creo que tan se les pasó la mano que ahora empiezan como a querer suavizar. Y ahora ahora la cosa es bueno es Claudia pero podrá. Lo voy a dejar así porque es otra cosa. Pero lo que es cierto y volvemos al hoy extinto Juan Gabriel lo que se ve no se juzga es que el oficialismo está con Claudia. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Primero sí sabemos que va a ganar Coahuila el PRI y que va a ganar el Estado de México del final. Yo creo que ese va a ser un referente muy importante. Y de ahí vendrá la encuesta que en principio Marcelo la había querido mandar casi a finales de año. Pero ya se dieron cuenta que esa muerte lenta como ya se calentaron los ánimos abajo porque lanzaron a una pre-campaña anticipada que eso es lo que hoy día vemos. Lo demás es tecnicismos jurídicos que ya se calienta la gente abajo. Después los políticos pueden reconciliarse pero la gente ya no se va a reconciliar. Ese es un problema grave. Ese es un problema grave. Bueno, además lo dijo Noronha. Noronha dijo está peor que en el INE. En el INE cuando menos te dejan inscribirte. No, no es una crítica mía. yo conozco Noronha y son su amigo hace dos décadas. Entonces, yo sí creo que esto no tiene esencia. Es decir, primero, yo gano en un distrito donde el verde gana. Gano el verde en un distrito. Yo fui el diputado varón más votado y el segundo de los 15 diputados. Esta compañera Silvia Azul fue la la más votada y además no es pluma, pero es decir, tengo extrañables amigos en el verde y ellos iban por el 10% para no sobre representarse. La alianza con Carlos Joaquín hace llegar al 22%. Pero es una transferencia de votos, es una doble transferencia. A ver, la transferencia de votos de la 4T es la figura de Andrés Manuel que transfiere votos a la 4T. Y dentro de la 4T lo que vimos en esta elección fue a su vez una transferencia de votos dentro de la 4T al verde. le va a estar sobra decirles lo que ustedes ya conocen. La regó al 22% y eso le da 7 diputados de los cuales además se fue Yanix son 8 a mí yo estaba ahí en ese reclutamiento del 22%. Sí, me acuerdo y ya te ven incluso hasta filtrado de que ibas de verde. Si así estoy de verde ¿cómo estaré más? Entonces esa realidad va a cambiar. No hay forma de sostenerla hay agravios internos morena inclusive amenaza al PT a nivel nacional por el tema Coahuila es decir cosas veredes anchos decía ahí el Quijote entonces no sabemos qué va a pasar pero esta forma y esta situación de ser política estoy cierto no va a trascender más allá. Sí, no va a durar mucho tiempo. Mesa Política con clave Quintana Roo de Grupo Contra Punto Hancún Channel Contra Punto Noticias y Tumal TV para todos ustedes gracias compañeros y amigos Ángel Hernández que ven Chávez Acercaz que un salido de llamas la estrada en nombre de todo grupo Contra Punto nos vemos el próximo lunes. Gracias ¡Suscríbete!